en este vídeo voy a hacer la instalación de manjaro linux con el gestor de ventanas i3 y adicional para complicarme más la vida voy a utilizar el disco de instalación architect bienvenidos para empezar voy a la página de manjaro.org y doy clic en try manjaro luego voy hasta el final donde está el enlace a la descarga de manjaro architect y doy clic en download se va a descargar un archivo o imagen punto iso de 723 megabytes finalizada la descarga puedo verificar el archivo con el algoritmo SHA-1 el siguiente paso es crear o configurar una máquina virtual en virtualbox asignó dos gigas de de memoria RAM, de los ocho que tengo disponibles, y creo un disco duro de tamaño fijo de 38 gigabytes. Antes de empezar la instalación hago unas configuraciones adicionales a la máquina virtual. Quito el disquete, habilito la opción de EFI, y reservo dos de los cuatro procesadores que tengo disponibles. Y en la configuración de la pantalla dejo la memoria de vídeo al máximo, y en el controlador gráfico selecciono VirtualBox Super VGA. Aquí dice Configuración inválida detectada, pero esta configuración siempre me ha funcionado. Ahora sí arranco mi máquina virtual. Selecciono la imagen .iso de Manjaro que acabo de descargar. En este menú de bienvenida selecciono el teclado y el idioma. En este menú de bienvenida selecciono el idioma en español. También selecciono si deseo instalar los drivers libres o propietarios, aunque durante la instalación no puedo cambiar estas opciones. Finalmente, doy Enter en Boot. Y lo que obtengo es un terminal de comandos con el logo de Manjaro Architect. Aquí no funciona el mouse, todo se debe hacer con el teclado. Enter, Tab, flechas y la barra espaciadora. El usuario y el password es Manjaro. Y escribo Setup para lanzar el instalador. Ahora sí empieza la instalación. Son más de 10 menús y submenús. Voy a tratar de ser lo más explicativo posible, aunque mi voz no es muy agradable. De nuevo selecciono el idioma. Este menú de 6 pasos es el menú principal. El primer paso me lleva a un submenú llamado Preparar instalación, que a su vez consta de 13 pasos. El primer paso, de nuevo, la distribución de teclado en español. Se ha detectado el disco de 38 gigas que asigné o que configure en la máquina virtual. En el punto número 3 sigue Particionar el disco duro. Aquí voy a hacer el particionado manual y lo voy a hacer con FDisk para crear 3 particiones. Una primera partición de 200 megas, que va a ser la partición del sistema EFI. Una segunda partición de 2 gigas para la swap. Y lo que quede de espacio libre, unos 36 gigas para la partición raíz. Para que no se pierdan, estoy en la línea de comandos de FDisk, por decirlo de alguna manera. Letra M para mostrar la ayuda. Lo primero es crear la tabla de particiones GPT. Así que doy la letra G minúscula y ENTER. Y para crear la primera partición, doy la letra N minúscula y ENTER. Sería la partición número 1, ENTER de nuevo. Escribo más 200 y la letra M mayúscula para que el tamaño sea de 200 megas. Como esta va a ser la partición del sistema EFI, debo cambiar el tipo de sistema de archivos a esta partición. Lo cambio con la letra T minúscula. Y con la letra L mayúscula, puedo ver el listado de todos los tipos de sistemas de archivos disponibles. El tipo que necesito es el número 1. Así que primero me salgo de este listado con la letra Q y ENTER. Y luego sí escribo el número 1 y ENTER. Ya creé la primera partición. Ahora voy a crear la partición número 2 para el swap. En el último sector escribo más 2 y la G mayúscula para que el tamaño sea de 2 GB. Y también debo cambiar el tipo de esta partición. El número que necesito ahora es el número 19. Linux swap. N para crear la tercera y última partición. Y doy 3 ENTER para que tome todo el espacio disponible. Se crea una partición de 35.8 GB. Como esta va a ser la partición de la raíz, no necesito cambiar el sistema de archivos. Lo que sigue ahora es escribir los cambios en el disco. Letra W minúscula y ENTER para guardar y salir. Volviendo al menú de 13 pasos de preparar la instalación, debo seguir en el punto número 8 para montar las particiones que acabo de crear. La partición raíz corresponde a la partición número 3 o SDA3 de 35.8 GB. Y aquí elijo el sistema de archivos. El sistema de archivos típico es EXT4. Pero voy a probar el sistema de archivos VTRFS. Creo que se pronuncia VTRFS o VTRFS o algo así. Es el sistema de archivos que podría reemplazar a EXT4. Y creo que es el ideal para trabajar con Time Shift. Dejo estas tres opciones. Y creo los subvolúmenes en forma automática. Y creo los subvolúmenes en forma automática. Uno para la raíz. Uno para el home. Y uno para bar caché. Y ahora selecciono la partición SDA2 de 2 GB para la swap. A pesar de todo lo que dicen, yo sigo utilizando una partición separada para la swap. Me ha ido muchísimo mejor puesto que necesito trabajar en edición de audio y video. Y aquí doy finalizar pues la partición número 1 es la del sistema EFI. Pero esta se selecciona en el siguiente punto. Ahora sí, SDA1 va a ser la partición del sistema EFI. Y el punto de montaje va a ser BOOT EFI. De nuevo en el menú de preparar la instalación los puntos 9 a 12. No necesito modificarlos. Así que me ubico en el punto número 13 y doy ENTER. Volví al menú principal de 6 pasos en el que hasta ahora he completado el número 1. Lo que sigue es la instalación del sistema de escritorio. Número 1 para instalar el escritorio Manjaro. Marco Yike Yac 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 Lo que aparece aquí 5.10. Aunque yo prefiero utilizar el kernel LTS. Aquí es cuestión de gustos y o de la compatibilidad con el hardware. Sigue seleccionar el entorno de escritorio. Hay más de 10 opciones entre Genome, KDE, MATE, etc, etc. De nuevo es cuestión de gustos y o de potencia del computador. Voy a seleccionar I3. Voy a seleccionar I3. Aunque hasta ahora estoy familiarizándome con sus atajos de teclado. Y acostumbrándome a su forma de trabajo. Aquí digo que no. No quiero que me aparezcan dos o tres menos más. Voy con la versión completa o full. De nuevo cuestión de gustos. Algunos prefieren la versión mínima e ir instalando paquetes poco a poco. Se van a descargar un poco más de un giga. Lo que va a ocupar 4.6 gigas de espacio en disco. Creo que vamos en el 70% de la instalación. Ya casi terminamos. Sigue seleccionar entre drivers libres o propietarios y si deseo configurar la tarjeta de video. Luego la instalación del gestor de arranque. Aquí selecciono group. Aquí selecciono group. Aquí selecciono group. Geschiclidる el ciclo de abuelo! ¡Voy con la flexión! Azul 6. El ciclo de abuelo! Y crear el archivo FSTAP. Ahora si falta lo típico, nombre del equipo, nombre de usuario, contraseñas, configuración regional, idioma, el reloj, etc. Gracias. El shell del emulador de terminal, voy a seleccionar Z shell o Z shell. Ok, ya completé o configure todo lo que necesito de este menú. Las opciones 4, 5 y 6 no las necesito. Y del menú principal tampoco debo configurar nada en los puntos 3, 4 ni en el punto 5. Así que voy hasta la línea número 6, finalizar y doy Enter. Y entonces me aparece esta línea de comandos en donde escribo reboot y empiezo a rezar. Todo pinta bien. Veo el logo de I3 junto a Mayaro. Y aquí está el escritorio de I3 Window Manager. Como siempre, instalo NeoFetch para ver el resumen del sistema. Y aquí está el escritorio de I3 Window Manager. La instalación ha utilizado 6.6 GB de espacio en disco y se están usando 235 MB de memoria RAM. Gracias por ver el video. Y eso es todo por este largo y tedioso video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.